Empezamos, ya empezamos la transmisión. Es que a veces no les llega. ¡Au! El marido, Ale Salcedo. ¡Hola! ¡Hola! ¡Presente, mi hermano! ¡Hola, Rosa Delgado! Ya ven, ahora nos vinimos para acá. Conocer a Carla Carrillo. ¿Conoces a Carla Carrillo? Sí, muy guapa la chica. ¿Conoces a Carla Carrillo? ¡Hola, hermosa! ¡Se ve buena la bicha! ¡No se ve! ¡Está buena la bicha! ¡Hola, bicha! Dice Daniel Monte. ¡Hola, Daniel! ¡Oyes! ¡Salúdame, Vanessa y bicha! ¡Saludos! ¡Saludos! Sí, hermanas, andamos con todo. ¡Mira, mi zapato! ¡Ay, se ve buena la bicha! Miren, hermanas, les voy a enseñar el outfit mío y de la bicha. Miren, bicha, ponte, ponte bien. Miren, esta soy yo. Este es mi cuerpo. Este es el de la verdadera bicha. Sus zapatos de la bicha. Y nosotras en chavitas, miren, hermanas. ¿Nos vemos buenas o no? Aquí tengo un poquito avaris, miren. El viejo, el viejo, está sacando, ¿viste? Está sacando dinero. Pero es que sabes que muchas de las veces están en el tengo. Y luego los acompañan a sacar dinero porque ya les hicieron un privado. O ya les lleven a las chicas. Dice, hola, saludos, qué lindas las dos. ¿Me puedes mandar saludos? Y esos cuatro, Carlos, amo desde Mexicali. Saludos. ¿Cuántos miles va a pirra? Bicha, bicha, métete a la lucha libre, ganarías bien, dice Mayanna Readers. Después de ti. Dejen a la bicha. Con la bicha no. Dice, se llama bicha por bichota. ¿Por qué te puso? No, es que le pusimos bicha, más bien. Porque ya empezó bicha, bicha. Todas nos decían bicha. Entonces, ya para no decir Kenia, decíamos, ¿dónde está la bicha? ¿Verdad que sí? Porque ya llegó como allá en su país, bicha se les dice a las chamaquitas. ¿Cómo que va? Dicen mi haki. ¿A quién? ¿A quién le dices bicha aquí? ¿A todas les dices bicha? Solo al área, no. ¿Por qué? Porque ni en la caballera. No, ¿por qué? Porque ya está bien grandota. Allá no les dices bicha. Se llama bicha, dice, me encanta mi bicha, saludos. Entonces, ¿cómo te diriges con ella? Usted, yo siempre estoy le dices bicha. Sí. Yo estoy muy respetando a usted. Pero les dices bicha. No, no te sale del corazón decirle bicha. No, que no se puede. ¿Por qué? Porque tiene que ser menos de 40 años. No, hermana, acuérdate, acuérdate que el cuerpo y la vejez se arrugan, pero la juventud se lleva por dentro. El corazón uno siempre lo lleva joven. La edad solamente es un número para que usted se sienta una chiquilla. Por eso a veces si andan chaborrucos, qué bueno, hermanas, que se sientan jóvenes. Porque la verdad, así se debe de sentir uno. O tú te sientes vieja, acabada, amargada. ¿Cómo te sientes? Como si hubieras nacido, ¿verdad que sí? Así te debes de sentir. Ahí va mi esposo. Oso. Viejo Dios. Vanessa, ya voy a terminar. Abre la boca. Mira, está conectada la Ariana Antonelli. Ay, la flow, flow, flow. Dice, desde que le dijeron a la bicha que siempre iba de negro, ahora va de bien colorida. Ja, ja, guapa la bicha, dice Daniel Montero. Se llama bicha por bichota. Este canal me gusta más porque en el otro los moderadores me bloquearon y no puedo comentar. Dice Dalia González. Pues que has de haber dicho, Dalia, se te ve. Ponte dos calcetines aquí, dicho, para que quieras que se te vean más. Yo así le hago. Cuando quiero que se me vean más, me pongo dos calcetines o papel aquí. Sienta tu chicha aquí y se te vean una. Mira, si no, hazle así, como si te pusieras. Mira, ya viste. Pero mira, pero, pero, y cuando el cliente me poke. Ay, pues, a mí no me toca nada. Si antes no te ponían nada, pero antes ni te toquen. Los viejos ni siquiera, esto nada más es un gancho. No, para, pero yo, para mí me puse chicha. Porque a mí no me tocan las chichas, lo digo, me tocan en medio. ¿Qué te toca? Abajo. La que, la verga. ¿Qué te toca, bicha? ¿Qué te toca? Las veintidós pulgadas. ¿A poco no se dedican así, mija? No, nada. ¿Cómo te vas a hacerlo? Y yo bien femenina, así, todo y nada. ¿Y qué te toca? Y yo abajo, las de la pulgada, imagínate. Ay, no, qué horror. Es que así los viejos, hermanas, la verdad, sinceramente. Esto ya no más que nos ponemos es como un adorno para, pues, para enganchar a los viejos, la verdad, sinceramente, porque los viejos ya llegando una vez al hotel, aquí sí se las sabrosean, las pompas de aquí. Pero ya llegando al hotel ni las pelan. Luego, luego, a ver, ¿cómo la tienes? Sácatela. ¿Sí o no, bicha? ¿Cómo te hacen los viejos? A mí me dicen, oye, ¿y cómo la tienes? Y yo les digo, ay, yo la tengo bien grande. Me dicen, neta. Así. Sí, y yo les digo, no te regreso el dinero si no me la aguantas. Y ahí te dicen, me vale madre. Ah, ok, pues, cálale. Y cuando ya están ahí, dicen, no, espérate, espérate, esto mucho duele. No, a la verga, vámonos. Y me vienen a dejar, pero ahí me quieren quitar el dinero. Imagínate. Pero tú te la paras de, Andrés, te las angoloteas para que se pare. No, yo, porque en mi mente está mi forma de trabajar, como ellos quieren. Sí, pero tú sola te la paras o ellos. No, ellos. Te la chupan. Ajá, ya. Sí, o tú les dices, chúpale. Ajá, y a veces me dicen, puchica, pero que estás muy grandote. Está muy chiludo. Ajá. La bicha, chiluda. Dice, atrás está un señor viéndolas. ¿Dónde? ¿Dónde? Ay, jamás. No es cierto. Van, te han tocado gallinas, así que se vean bien masculinas y hasta trajeados. Sí. Sí, hermanas, hasta políticos nos han tocado bien gallinas. Políticos, este, políticos, artistas, todo. Oye, y al seguidor, al seguidor que vino a dejarlos el dinero ayer, el sábado. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Quédate. Dime. Ya no me dejan nada, hermanas. Ay, no van a ver. Bicha, anda en puro edecán de Telcel. Saludos y bendiciones a ambas. Saludos. Ahí está el viejo. ¿Dónde? ¿Cuál viejo? No, viejo tazón. De que se acaba de ir. Ay, no. Ay, mira, mira. No sé cómo se llamaba, pero, pero es él. Pero no sé cómo se llamaba. Sí, tú me dijiste ayer el nombre. Ay, sí. Y le dije yo, hola, y me abrazó y todo, y me pasó nunca. No, no le encontré, solo le encontré a la Ligia, no sé qué. Ah, pues. Y mira, le dije, oye, pero ¿y tú? Y tú le dije yo, eres, eres este, heterosexual. Y me dijo, no, me dijo, yo soy Koto, yo soy hetero. Y no se le echaba de bien. No, no. Y tú ya te lo querías echar. Ajá. Y yo decía que... ¿Sí le hubiera dado un picotazo? Sí. Y bien guapo. Sí, bicho. Bien guapo. Sí se miraba muy guapo. Dice, te voy a desbloquear la jeta y re... Retírate toja igualada, Cassandra. Dice que suelte el cuantos de los padrinos mágicos, la gran bicha. Ah, yo ahora sí platico con la bicha. Es que estaba allá abajo con la maite. Ay, qué malos, porque es súper chapera, mi hermana. Pela Quintero me mandó el poquito. Leve mi mensaje desde California. Dos dólares. Dos dólares. Dice, ay, mi Danielito Echernado también. Ahí te va el poquito, mi Bane. Gracias, Danielito. Se te ve muy bonito el color vino. Gracias, Dalia. Bicha, un saludo a mi padrino, José Andrés Vázquez, que me apadrinó el chiquito hace algunos ayeres. No, 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 Bane, no. No nos dejes. Que suelte el cuento de los padrinos mágicos. Ahora sí, hermana, cuéntaselo. Es que estaba yo ahí abajo, cámara de llegar. Y entonces, y de ahí me dijo, se parqueó en la esquina y me dijo, me dijo, oye, me dijo, y tú, ¿y tú qué traes? Me dijo, este, ¿cómo se llama? Que siempre que pasamos los insultos y los dice que somos ladrones. Y le dije yo, yo la verdad te estoy diciendo, le dije yo así. Porque son ladrones, porque por eso están aquí a cada rato y no los dejan trabajar, le dije yo así. Y le dije yo. Espérate, espérate, déjate, mira, se te van las nalguillas. ¿Quieres más? Ven para darte una lengüeteada de vaca. ¿Cómo una lengüeteada de vaca? ¿Quieres más? ¿Quieres más? Le dije yo, está bien así, le dije yo. Y me dijo, pero ¿y te robamos a ti? No, le dije yo, le roban al cliente con quien yo voy, le dije yo así. Y me dijo, bájale de huevos. No, bájale tu primero culero, le dije yo. Ya, ¿y cómo vas? Le dije yo. Y le dije yo. Y ya la cagaron, le dije, porque lo que estamos haciendo es, le dije, tomarles videos y subirlos en YouTube para quemarlos a ustedes y que todo Guadalajara se dé cuenta lo que ustedes son, le dije. Y me dijo, ya vas a ver, hija de tu puta madre, me dijo. Así te lo dijo. Así me dijo. Ya vas a ver, hija de tu puta madre, me dijo. Si hacen eso, me dijo. Yo no sé si me dijo, a todas o te va a cargar la verga, no sé cómo es. Ajá, y bien bravo. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije yo, este, ah, pues a chingar a tu madre, pendejo, le dije. Pero bien sabes que la verdad estamos diciendo, le dije yo así. Y de ahí me dijo, ya vas a ver, hija de tu puta madre, me dijo. ¿A poco? ¿Y tú qué sentiste, bicho? No, nada, yo ni nada. ¿No tenía miedo? No, porque si se baja y se da un tiro conmigo, yo me lo doy. ¿A poco? Pero yo sé que esos van a ser bien culeros, que cuando me van a echar gajo, si no, ese se va a ir el otro encima. Sí, yo. ¿Y por qué no te cargas tu machete, bicho? ¿Ah? Por si te hacen algo. No, no me van a hacer nada. ¿Cómo crees que me van a hacer algo? Ay, son tan tiros que si te hacen algo. Cargarte tu machete, bicha. Dice, compras de puerco. Dice, la bicha le hará el beso negro a Arturo Carmona. Ay, sí, de todo. Comadre, está el maratón de tus videos. Estabas viendo cuando un ejecutivo andaba enojado porque una toja le había robado la cartera y él la andaba buscando con una pistola. Ay, hermanas, cállense. En ese tema ya quedó atrás, quedó muy, muy atrás. Dice, Sofía, hola, Bane. Ay, bicha, ten cuidado, no te vayan a hacer algo, dice Rosa Delgado. ¿No tienes miedo, bicha? No. Que llegaran y te echaran gas así. ¿Qué harías? Que llegaran y te echaran gas así. Cállense, picha. Ahí les tiró una pedrada. ¿Pero cómo? Si no vas a ver, vas a hacerle... ¡Ay, bicho! No, porque yo cuando ya se bajan de yo... Pero cuando se bajaran y te dijeran... ¿Qué tal cuando esperan a nadie? ¿Qué le harías, bicha? ¿Pero qué le harías? No sé. ¿Una patada voladora? Cállense, hijo de... Pero depende. ¿O le harías así, bicha? No, pero cala. Porque no te acuerdas el día que nos rociaron aquí así. Ajá, y como ya... Caló. A mí me lloraron los ojos. Siento que lo echaron así. Ahora imagínate directo. Oye, hermanas. Una vez allá en León, Guanajuato, hermanas. Nos agarraron de esas veces que viene la patrulla. Y corrimos. Y que nos agarran y nos suben. Y arriba de la patrulla venían unos chacales. Venían unos chacales y los chacales venían dando lata. Y diciéndole cosas a los pueblos. Le decían, hijos de su chingada madre. Y que no sé qué. Oye, Banesa. Y espérame, déjales platico. Y los policías, hermanas, le dijeron que se callen a los gaseos. Y no se callaban, hermanas. Que sacan el gas. Miren. ¿Y qué les hace? Échale, Flipp. Échale más. Y hermanas, que los viejos empiezan a revolcar. Ay, mis ojos, mis ojos. Revolcar. Hermanas, a nosotras no los le echaron y nosotras nos caló hasta en los ojos. Empecé a toser y cerrar los ojos. Miren, yo el maquillaje se me corrió de que me caló. Ay, no, no, no. Bien feo eso. ¿Qué me ibas a decir, hermana? Mira. Pero, ¿qué te iba a decir? Ah, va que cuando te agarran allá en Leomba, le están pegando a una y una como grita. Y le decimos, ¿y qué le están haciendo? Le están botando sus putitas. Ah, vale. Ay, se ve buena, ¿eh? Hermanas, desbloqueenme a su bechad y dejen el like. Miren, somos 154 personas. La verdad que se están entreteniendo porque no tenían sueño. Porque están desvelándose. Y no dejan el like, aunque sea. Aunque no debe desbloquear su bechad, hermanas. Pero dejen el like porque se están entreteniendo. Están sacando su frustración aquí perreándome. Entonces, pues, dejen su like. No cuesta nada. Dice, la becha le hará el beso negro al Arturo. Vanessa, por tu culpa me desvelo y queso. Perla Quintero. Te ves buena, Gali, ¿eh? Y eso. Hola. ¿No es que me voy a quitar? Ah, ¿por qué? ¿Quién te la dio? ¿No te la dio? ¿Te la dio? ¿A poco? ¿Ya te ocupaste? Gali, te ves buena. ¿Qué? Te ve buena. Buena la Gali, ahora, ¿eh? Te está viendo buena la Gali. Te estás viendo buena, Gali. Mira. Ya, hasta se sobra el pitillo a la Gali como antojándolo. Siéntate, Gali. Que te veo todo en la... No, basta, ves a tu pezóncito, mira, porque lo pez todo de afuera. Siéntate, Gali. La gente te quiere ver. Dice, el tulo abierto de las naranjas, bicha. Ve al jean o porque esos brazotes. Porque estoy bien hermosa. Todo yo lo tengo grande. ¿Qué más quieres saber? Ahora, ¿quién es ese señor con calcetas negras que se bajó del taxi? ¡Hora! Es la Galilea que viene bien. Ahora vienes como ahí en la canción de... Hoy voy a seducirte sin darme cuenta, sin darme cuenta. Y acaba de... Estás más delgada, Gali. Miren, la Gali se ve buena, ¿eh? Miren. Está más delgada la Galina. La Gali se está viendo buena, ¿eh? Dice, mis borrachas favoritas. No estamos borrachas. No, le traje una coca. La bicha me cae súper bien. Ya hasta le tomé cariño. Cuídense mucho. Indra Pemon. Gracias. Llegó el delirio de la vampira. Pues, ¿no? Hermana, es que si la vampira a tú le gusta mucho. No sé por qué. Oye, ya que el día como subaba a Cristian Mano en el video. ¿Cómo qué? Como subaba a Cristian Mano. Ay, si la gente se veía que estaba enamorada de quién. Está... ¿Cómo se llama? La vampira lo subaba. Marcela Bellazul me mandó un poquito. Saludos, Vanessa. Saludos desde Pacoima, California. Gracias. Mi tema es que no, chiqui, porque ya está bien invitado. Sí, ¿crees? No, ya les enseñó los resultados que no. ¿Curo? No, no les enseñó los resultados que no. Perfecto. Está sin hacer. Pero ahorita. No, no. Son recientes, hermano, los resultados. Teco los globitos. Creo que los llevó Euriela. Que está acá en el hospital. Y no, y hasta en Chopo. No fue el gratuito, mija. ¡Pago en Chopo! Ni tú ni yo, él sí. ¿Por qué quedó atrás? ¿Qué pasó con esa toja? Cuenten ese desenlace. ¿De quién? ¿De cuál? Dice, bicha, no te maquillaste. De todos modos tienes cara de señor. Y dile, Mayanna Raiden. Ella está desredosa contigo desde su hogar. ¿Para qué? Sí. Sí. A ver quién trae, Maiden. ¿Cuál? ¿Qué va a continuar? ¿Cómo se llama? Ma, Mariana Raiden. Te vamos, Mariana Raiden. Te vamos a ir a tu casa y te vamos a sacar con el machete bien piludo. Y te vamos a dar media hora de karate. De machetazo. Y te vamos a arrancar la lengua. Para que ya no haces. Y las manos le vamos a quitar los dedos para que ya no escribas. Y en la computadora y en el celular no vas a poder escribir. Ya verás. ¡Ay, la visión y sanguinaria! ¡Ay, me quedé fría! Gali la más bella, dice Emar Luna. Dice, el tú lo abierto a la nada. ¿Qué piensas de la hipocresía? Pues a veces es necesaria la hipocresía, hermana. Les voy a decir por qué. Porque a veces hay gente que si no le dices tú lo que quieres escuchar a ella, tienes que ser hipócrita. Porque si no, se corta las venas. Entonces dices, tú mejor le voy a decir lo que quiere escuchar. Porque yo el otro día le hablé y le dije cómo estaban las cosas y se puso histérica. La verdad. Y yo sé de quién y quién. Porque yo le he dicho a varias chicas, las cosas como van de sus amigos y se ofenden y me dejan de hablar. Entonces a veces, muchas de las veces les dicen lo que ellas quieren escuchar hipócritamente. Y ahí están contigo. Y ya ellas caen en cuenta que no era la verdad, hermana. ¿Ustedes qué piensan de la hipocresía? No, pues. Vienen de nosotros. Sí, hermana, aparte diario, diario. Vivimos todos los días con hipocresía. ¿Tú qué piensas de eso, bichas? ¿Tú qué piensas? ¿Tú has ido en algún momento a tu vida hipócrita? Sí. Yo también. Yo también. Todas hemos sido hipócritas, hermana. Yo también lo he hecho. Y no una, varias veces. Dice, ya hicieron el poquito. Yo, hermanas, con un ejecutivo que me habló por teléfono. Aquí yo no he hecho nada. ¿Qué igual, eh? Aquí yo no, tú ya, la bicha tampoco. Está muy solo, hermanas. Por eso desbloqueéme súper chándose así. Mi bella Galilea, abrazotes. Estoy en mi break fumándome un churro mientras las veo. Montserrat blog. Ay, ay, ay. Vale, yo sospecho que si hacen segunda temporada de la Casa de los Famosos, van a meter a Kimberly. Y si hace una tercera, quizás a Paola. Pero Kimberly es muy explosiva y Paola más. ¿Te las imaginas dentro? No, ya no. ¿Qué? Yo no me voy a meter ninguna. Más que fue a Wendy's. A Wendy's nada más. Las tres para el rey y nada más. Y de barra dice muy bien. Sí, hermana, ya se van a saber más cosas de nosotras. Esas muchachas pasan allá en la esquina, en León, Guanajuato. Y se le quedan viendo a uno en la camioneta pasan y le dicen adiós a uno. Sí, sí. ¿Qué sentiste? Nada. Ay, hola. Besos a las tres, me encantan. Gracias, Omar González. Dice el avial. Ay, bicha, es como el Demer. Que tú eres como el Demer. El, ¿cómo se llama? El, este, el asesino serial. Hola. Galibuena chupo. Ay, que chupas, dice Carlos Roberto. Ándeles con mi bicha, no, rosa delgado. La Galilea se ve que está quedando calva. Que, pues, no, es que no, trae sus extensión. Ya le hace falta pelo. Apenas se lo va a poner. ¿Cuándo se va a poner? Se va a poner pelo esta Galilea y bicha va a comprar 300. ¿Cuántos vas a comprar de pelo? 300 gramos. 300 gramos y se va a mandar a hacerlas. Ay, trae unas bien bonitas y las enséñas de las. Ay, trae bien bonito el pelo, eh. Y qué bien barato, eh. ¿Cuánto? 2.500 la coleta ella. No, no, mi hermano, la coleta. ¿Cuánto? ¿De cuántos gramos? De... 300 gramos. Pero es que me coleta, no te hagas importar. ¿A poco? ¿De dónde es la coleta? ¿Eh? ¿De dónde es la coleta? Ah, pues, de allá. De allá, de, de Michoacán. Ah, de un rancho. Dice, no hagas caso, bicha, es pura envidia porque tú sí facturas y que soporte la panzona. Y trae su iPhone. Ay, tu marido está desnudo, lo traes aquí. No, no los vea. Ay, no. Pues tú. Miren, trae el iPhone 14. Te manda fotos en modo tu marido. Sí, lo quieres ver. Porque, a ver, lo bicha. Sí, bueno, nos va a enseñar, nos va a antojar al marido, pero pues está en Estados Unidos. Ni cómo hacerle la maldad a la bicha, no. Pero a la bicha yo no le doy la maldad. Me sale con el tremendo... Dejo un 10. No, bicha, pero la tiene más grande tú. ¿Verdad que sí? Mira. Ya lo viste. La tiene más grande la bicha. Sí o no. No, hermanas, capaz que me saca el machetón. Pero hay un viejito, mira. Ah, bueno, se va a ir a ver el mundo. Está abajo. Dice, pero mientras te dé dinero, mi hija, a mí no me importa que esté viejito o jovencito. Pero es bien alto, mira. Y es bien tiernudo y bien alto. Y tú te lo debas. Ah, el caño. ¿Tú eras la activa o eres? Pues sí, yo. Tú. Yo era el hombre y era la mujer. ¡Ah! En mi casa, va. Pero cuando ya salíamos a comer, decía... Vé, decían el joto con el americano. ¿A poco? En la calle tú eras la mujer y él el hombre. Y en la cama tú el hombre y él la mujer. ¿A poco, bicha? ¿Y qué sentías tú? Ay, yo siento bien rico, hermana, porque en la calle, la verdad, sinceramente, la gente dice... Uy, ese hombre le ha de dar unas parchadotas al joto. No sabiendo que cuando llegamos a la casa, la que se lo parchas soy yo. Te voy a enseñar un mensaje que me mandó el domingo y lo lees para que los seguidores... Pero solo lo vas a leer. Sí, vale. A ver. Para que los seguidores... Vane, yo sospecho que sí hacen... Ah, ya leí ese. Saludos desde Argentina. Mucha suerte para las tres. Gracias. No mientas por convivir. Ahora que la galilea bien... La galilea bien guapa, Juan, viera. Está guapa, Ida. Está guapa, pesele a quien le pese. De hecho, hasta se parece poquito a Carla Carrillo. Y te lo han dicho, ¿sí o no? Se lo han dicho. Un verse buenas. Saludos desde Argentina. Gali, ¿cuántos gramos traes en cada shishi? 800. 800. Y todavía se ponen unos calcetincitos aquí para que se le vea más. La bicha le quedó corto, Jack, el destripador. Dice, yo tengo la duda por qué la bicha no se va a USA. Allá vivía, hermanas. Porque viví seis años allá, ya vivía allá. Ella ya no le interesa ahorita a Estados Unidos. ¿O sí te interesa, bicha? No. Dice, la bicha es bien hocicona, por eso le van a meter sus cachetadas, la amo, Juan, viera. No, la bicha no es hocicona. Pero tú ven aquí darme, pues, y a ver cómo te va. Y la bicha es tranquila, ¿sí o no, bicha? Porque tú eres qué, bicha? Bien tranquila. La bicha es bien tranquila. Aquí que me dijera personal, va. Pues sí. Ay, ayer la Galilea te vio en el trajecito rojo y dijo, la bicha se me antojó. Dile algo. Dijo, se miraba, buena que dijiste, Galiz. Ajá, ajá, ajá. Llegué a la tira, le dije a la media hora de cara. No, hasta la voltea a ver a la gali y le dije, porque está la verga parada. Es que vea la bicha en un vestidor, en un transparencias rojas. Se miraba a mamacita, dijo, se la soba, le va a pedir fotos a la bicha para chaquetearvelas. ¿Veo no? ¿Cómo va a estar aquí con la foto de la bicha? Dice Hablen de lo de Wendy De que perla, de que está en la casa de los famosos Ay, mi comadre Ustedes que opinan de eso Se va a hacer más famosa Dice Vane, bicha es bien Ay, ya leí ese Hermanas, desbloqueenme superchat, por favor Vane, te ha tocado alguno que Lo Que de lo mal que le huele Hasta te den ganas de vomitar Y no puedas hacer el servicio A ti si te ha pasado A mi me pasó hace poco Me pasó hace poco Insignadita de mentirte El hombre se ha limpiado Y todavía le ha quedado como cosa blanca En la mano Ay, me hubieras dicho Hubiera llegado yo con unas tostadas Hubiera llegado yo con unos tostados Alrededor de la mera cabecita Le hubiera quitado todo el queso Los gordos A los gorditos lo que les duele Es abajo de la lonjita Pero no me gustan los gordos ¿Por qué? No me gustan, o sea ¿Por qué, hermano? Ay, porque aparte se les esconde mucho No, hay unos que las tienen bien grandes Ay, sí, pero hay unos que no Porque Como cuellito de tortuga Se les esconde así Como pasa ahí Como pasa Ay, se les esconde así ¿Qué dice aquí en este mensaje? Mira, en este mensaje dice Yo quiero tus besos y tu leche Ay, es lo que te dijo Freddy Tu marido Quiere sus besos y su leche ¿Dónde le echaban la leche? En el culo De la toja que le andaba correteando el ejecutivo con la pistola Ay, que no Este ya no Ay, acuérdate Ya no Ya no Ya no Este truco Ya, hermano Este truco ya no Porque así Tuvimos un problema de eso Ya no Guácala, Vane Jaja Hora Ane, ya no Vane, ya no tiene la barbería Tu hermano Yo quiero aprender No, ya no ¿Por qué dice guácala? Porque les doy asco yo Ah Pues sí Lo sé ya que crees que dijeron en un video Dijeron De todas las jotas que se paran allá en Plaza del Sol Vanesa es la más asquerosa Me da asco Guácala Y nomás hasta le pusieron Guácala Y así, hermano Que yo les doy asco Ay, yo Ay, yo Ella sí que les doy Que en cuanto yo prendo las cámaras Un vomitar Que yo he sido su mejor lanzante Esta está delgadita Su mejor terapia para hacer dieta Que nomás prende las cámaras Y empieza Que ya bajó 5 kilos viendo mis videos De tanto que vomito Ay, no me quedé fría, hermanas Ay, no Qué pirras Qué asco Ya vieron, Irán Ya viste ir a tu Ay, qué asco Mani ¿Ya viste? ¿Y quién es esa? Porque les doy asco yo Ustedes no Yo asco Ella ha de ser más asquerosa Porque hasta el nombre Mani Un subir y un bajar Ahora que tostadas locas Y hermanas A mí cuando los viejos traen queso Yo les quito todo el queso De alrededor de la cabecita Arriba o visto topos Con una salsita Ay, sabe bien De lo que se pierde Mira, y te mandaron más dinero Julieta Sandoval Me mandó el poquí Gracias Siempre te veo Vane Desde Villa Ángela Chacalco Argentina Te deseo lo mejor Mándame un saludo Saludos Julieta Sandoval Y gracias por el poquito ¿Y cuánto te mandó? Desbloqueame su bachat Pesos argentinos 225 pesos argentinos ¿Cuándo veja? No, Normana Pues no, no Se ha de ser como unos 20 pesos Ajá Nunca te los has echado Como me los eché yo ¿Eh? Nunca te los has echado Como me los eché yo ¿Sí o no? Sí Sí, todas Tú se estás echando Un pedo bien gediondo Pero gediondo Que digas Hija de mi chica Que ni tú te sopas Dice Dije guácala Por lo que dijiste Del requesón Con la tostada Ah Lo del requesón Yo pensé que por mí Que más que explíquese Yo pensé que yo les daba asco Dice A mí no me gustan las mujeres Pero Gali me haría Voltearme Jiji Rosa delgado No es cierto Gali Pero sí estás muy bonita Saludos paisana Sí, la Gali se ve buena Miren desde allá Desde lejos se ve Mirenla Mírenla Gali Enfírate así poquito Como que se te cayó algo Gali Ay Mira Ay Para que soñen con Gali Y se hagan una pimpona Con mi Gali Dice Es por tus labios de becerro Hermana No hagas caso Te amo Dice Juan Viera Ay Vane O Puerca Que dijo Un peso Olor Pancreatitis Ay Que tu pancreatitis No Bicha Todavía tienes tu pancreatitis Dice Bicha Cuerpo de luchador Dice Juan José Alcántara Te dijeron Cuerpo de luchador Por eso dijimos Asco Ah ¿Quién chifró? Se ve buena la Gali Ay sí Mamacita Ya me voy a ver A la Wendy Porque aquí no me lees Dice Sergio Bailador Acompaña a ti Hijo Me gusta más la Bicha Dice Gaby Gali Es de Guadalajara No Galilea Es de Michoacán ¿Qué tipo de leche Les gusta más? Amarga O sabor piña Que traiga olor a dinero A dinero Nos gusta más la cartera De los hombres ¿A ti te gusta la cartera De los hombres? Hoy no me he maquillado Las uñas ¿Por qué? Ay no Tengo unas semanas De estar bien Así Sin uñas Víctor ¿Por qué te has dado Guadalajara? Hoy sí Pero ahora me la voy a Vivir Ah sí Augusto Son las 4 Las 3 y 28 No, no No, no, no Público 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 Y el viejo Que me está esperando A poco Pero no sé ¿De qué la va? Ay Pues no Suelta lo voy a decir Ay Coma Lo del asco Es pensar En esas tostadas De requesón De las que hablas Nunca más Comeré tostadas Sin recordar Ese tema Dice Blurin Ay ahora La Flow Flow Está transmitiendo En vivo ¿A poco? ¿Dónde estará? No sé ¿Dónde dejó A la Galilea Vampira? Se le echó ¿Qué miedo me da La bicha? Ah Que pues con Juan Viera Que le das miedo ¿Qué le puedes decir? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno que diga ¿Por qué? No sabe Ay que está viendo A la Vanessa 4K Oye Ay que la bicha Se conectó Dile Estamos en vivo Es la Flow Oye la otra Que volteé Que vi un ovni Dice Que lioso ser Que se acabas De llegar Con mi van No Dice Sofía Si está hermosa La gali ¿Dónde está La vampy Van No sé Es que no vino ¿Dónde está la gali? Mira gali El muchacho quiere El muchacho quiere a pelo Es un morenote Vente Alto Es un morenote ¿Sí? Pues quiere a pelo ¿Qué miedo me da la bicha? Dice Juan Viera ¿Por qué? Ahora que un miedo Dice ¿Cuántos lleva la bicha? ¿Cuántos lleva la bicha? Nada Yo acabo de venir ¿Dónde anda la bicha? El vallata ¿Por qué no sale? Alan Cedillo No ha venido Hermana No la he visto Salúdame a la gali Dile que si no se acuerda De mí Yo la desquinte Mencho Michoacano ¿Quién es? ¿Quién es hermana? Mencho Michoacano Mencho Michoacano No sé quién sea Mira Hermana El hombre Quiere todo con su cuerpo Jamaica Re Manda Corazoncitos ¿A poco a gali Deja su video De Estados Unidos La dejó trabajar A un van ¿A poco a gali La deja su viejo De Estados Unidos La deja trabajar A un van Ella no tiene marido De Estados Unidos La que tiene marido De Estados Unidos Es la bicha Un americano Un americano A pelo Juan A pelo Ven Ahora que la gali Tiene marido De Estados Unidos Bicha ¿Qué siente verse Como un abuelo Vestido de mujer? Ah Se siente mejor Mejor que tú Que estás joven Se siente muchísimo Que mejor Un verdadero Un verdadero Un vender el caracol Dice La flor me recuerda A la güera Que salía En las películas Con Capulina ¿Cuál? Ah Ya se quiere Ahora que la güera Que salía con Capulina Dice Gabayel Bicha ¿Qué siente? Ah Ya leí ese Vanessa Queremos saber Si Bicha Se va a someter A cirugía De cambio De sexo No No Ella la tía Así de grandota Este ¿Qué te iba a decir? A pelo Juan ¿Tú sí quieres? ¿Sí o no? Para irnos a mi casa ¿Sí o no Juan? Pero toda la noche Me vas a traer en chinga Me vas a dejar un ratito En cuanto me vaya a acostar O algo Y el hombre Te está escribiendo Ahí Me está escribiendo Que quiero todo Con mi cuerpo ¿Cuánto te va a dar? ¿Cómo estás? Vete Ay no Ay déjale digo Mejor déjale digo Oyes mi amor Y si voy ahorita Me vas a dar otro poquito Es que ¿Qué crees? Que aquí no he trabajado Nada Está bien solo Y pues ya sabes Es que mañana Se cuenta que tengo Que hacer un pago Y me vine para ver Pero no hay nada Y mejor me voy contigo Y tú me das otro poquito más Y ya me quedo Un buen rato ahí contigo Mi amor Me abrazas Me dices que estoy bonita Que soy mujer Y pues así mi amor ¿Cómo ves? Ya aprete Ay sí Vanesa queremos saber Si bicha se ve Se va a someter Ah no Dijo que no ¿Cuántas cirugías Tiene la bicha? Ninguna No la bicha no tiene ¿Qué te dijo el hombre hermana? Si es gallina Solo tengo las prótesis Es un asqueroso Solo tengo las prótesis Solo tiene las prótesis Mi comadre La bicha natural Es guapa Ah bueno A la bicha sí le dejé No pues Que pase la receta Para tener Uno Vane Ay es que la bicha Que le pase un marito Ah tiene que tener El pito bien grande No que les pases la receta ¿No qué? Ah Vane dile a Gali Que me mande Un saludo Please Marta Valdez Marta Saludos Aquí está Mira Gali Tú también mejor Boroseas a las mujeres Tú también dices Que chupan la papaya Bien sabrosa ¿Cómo le haces Gali? ¿Cómo le haces Gali? Ay que rico Gali Que salude Juan Juan te habla La vez pasada Le hacía cienas nalgas De la Vanessa Y decía Ay que sigue ahí en esquina Es que quiero un culo Ay sí Lo otro que me da 200 Ay Es que ocupo más Porque mañana voy a pagar Hace cuenta que mañana voy a pagar La luz El internet No tengo gas Y voy a pagar la tarjeta de crédito Y dos abonos Que dejé tres vestidos apartados En una tienda Y por eso es que estoy aquí Mi amor Y con 200 pesos No voy a ajustar 200 pesos Apenas me va a servir Para la mitad del internet Mi amor Que lo compré de 10 gigabytes Y me llega de 700 pesos El asifo Y todavía tengo que pagar El plan de De que el cel de mi teléfono Mi amor Y no me ajusta Con mi sopa Por eso es que estoy aquí A ver si cae algo Por eso me vine Despavorida Y asustadísima Porque mañana Si no me van a embargar Si no No pasa nada Mira ahí dice ¿No quiere que me entregue A muerte por 200 pesos? Hans Flores Bicha saludos Me cae súper bien Hans Flores Vane ¿Qué pasó con Jocelyn? La que era de Estados Unidos Y el marido le pegaba En tus en vivos Allá anda hermanas Con el marido todavía Hermanas Dejen el like Es lo que me súper chat Por favor A Bicha No le digas cosas Respeten Es la gran Bicha Y soporten Le decía jefa Es la gran Bicha Oye Bicha Y los ejecutivos No te piden Que les hagas Un lavado de cazuela No Se lo hace que ellos No, tú con la lengua Ah, no Que les chupen Sí, pero a mí me da Y si te dan más No se los lavas No Gíncarlo en un lavado En un lavabo Y lávaselos Es espumita Y lávaselos ¿De quién es eso? De aquí ¿De aquí? ¿Y a dónde te vas? Que se lo llevan A otro hotel ¿Y a dónde está la licha? ¿Y a dónde vas tú? ¿Al hotel? Sí, a otro ¿Y te vas a quedar En el hotel? No, no, no ¿Y por qué? ¿Y en cuál hotel Está en la loma? ¿Eh? En la loma Loma muy chica Y mire Y aquel día Se les acabó el gapa Sí, se acabó Bicha, decía la licha Un pedir para el internet Al hombre Pues no Vanesita Hoy te ves más mujer Ahora Tómatela, bicha Sí Loma Aquí no es tú Tómatela ¿No quieres? No la quites Porque si no Se va a tirar el gas Bicha Te has hecho famosa Te sientes apta Para aguantar Lo bueno y lo malo De los comentarios Yo creo que es El precio de la fama Ya ve Eh, hermanas Nos han dicho de todo Menos bonitas Me da este azúcar En la zanca Si no, pues no te preocupes Si no se puede Entiendo Cómo le presté Porque no ajusté Mi compañera La cuenta por eso Pero no pasa Vanesa Y mira Ay corazón Pues Es que te digo Es que tengo bien Altas deudas Que paga No, no te dije yo Por eso es que me vine Para acá Si no, la verdad Sinceramente Yo me hubiera estado Contigo ahí Entregadísima En cuerpo y alma Pero Ay corazón Es que ya me traen Las broncas De las deudas Hasta con dolor De cabeza Hasta ahí Cuando estuvimos ahí A parche y parche Ay mi amor Hasta Hubo un momento En que si estaba Bien excitadísima Pero excitadísima Pero de repente Me vinieron los recuerdos A mi mente De que debo Y se me bajó el pito Por eso cuando me dijiste ¿Por qué se te bajó el pito? Dije Ay es que No te quise decir la verdad Que tengo broncas Que tengo broncas en la casa Pero Ay es que Ay no mi amor Son muy fuertes Y me quise hasta desmayar Cuando me paré a vestirme Me quise así como Un poquito desmayar Pero Por eso es que estoy aquí Bien aferradísima Como ves Pero si tú me apoyas Con Pues con mi amor Pues ya me estoy ahí contigo Aunque sea para Pues para bajarle un poquito Al estrés Es que sí le tiene que hablar Uno a los hombres Porque luego los hombres Quieren que uno Se entregue a muerte Por cien, doscientos Pero no tan locos Hermanas Pudiendo mejor estar yo En mi casa Viendo una película Jalándomela Ay no pues Que hice otras cosas Porque luego los hombres Que andan yerimua Son bien enfadosos Si o no Y me quiere dar Doscientos pesos Hermanas Que comenté con él Hasta las siete de la mañana Cuando hay hombres Que te han dado Por hora Te dan hasta mil quinientos Si o no Mil pesos Hasta mil Hasta más Tú que subas por doscientos pesos Ay no hermanas Por eso luego empioja Una de las oficinas Esta está más delicada Hasta la cintura Si hermano Ya bajé un kilo No les dije Ya bajé un kilo Dice Una cerra llorona al hombre Julio G Pues ya que aquí Ustedes no me mandan Ni el poquirris Alguien me mandó El poquirris Mira Mister Don Luffy Dile a la Gali Que le encargo A mi esposo A mi esposa Liz Pues una gallina De León Guanajuato Mister Don Luffy ¿Y cuánto te dio? Veinticinco pesos Muy buenos Van y la bicha Se parece Al luchador Charlie Manson O su luchador Pedredoso Diles algo Porque la verdad El luchador Ese está bien espantoso Diles algo Es una mujer o es un hombre Aquí está Van y la bicha No Isis Pandora Pues sabe Pero ese luchador Está bien espantoso Dile algo Ay déjala pobrecito Van y hasta acá Ya me llegó Tu pedo silencioso Que no me he echado Que no me he echado Cuando me he echado Ya solas Corren Van y quiero Un dos romano Contigo Y la bicha Y apelo Ay llora Carlos Cardín Ya que te den Tu visa Llévate a la bicha Para que te consiga Un sugar Dice Dani X La van y la bicha Ya no lloran Ellas facturan Pues no Van y dile A mi comadre La bicha Que si mañana Va a ir Por la ayuda De Prospera Va a ser La delegación estatal Que se lleve La tarjeta De 60 y más Ay la bicha Todavía no está Tan grande Cuántos años Tienes bichas 25 29 25 la bicha Van y vi un video Donde te arrestan Pensé que estás mal No Zafiro Ahora Ya mejor Que se recoja La bicha Con esta Finta De bar Baratera Nomás Se está Enfriando Dice Juan Viera Uy la bicha Gana veces Hasta más que nosotras Y hasta más que tú Van y conoces A la Renata A cual hermana Van y le pides Para todo Al ejecutivo Nomás se te olvidó Pedirle un like O es que no sabe Que estaba haciendo videos Si no también se lo pedía Con la bicha No se metan Va a sacar el machete Y va a ser Un descuartizadero Entiendan En el canal De la fruta Prohibida Si se siguen metiendo Con la bicha De verdad Va a ser un descuartizadero Masivo Con ese machete Y ya no voy a meter de cuerpo, sino que la carne y la lengua de ellos. Ay, los dedos y todo. Dice, Chevane, buena para sacarle el dinero a los vatos y a todos los que se dejen. Ay, claro, hermanas. Así es. Alguien me mandó otra vez el poquito. Mr. Don Luffy me volvió a mandar un poquito. Ahora, no soy gallina, me defiendo y no soy de león. Ay, perdóname. Es que como te vi ayer león, perdóname, Mr. Don Luffy. Entonces, no soy gallina. ¿Quién es Mr. Don Luffy? Después te digo, salió ayer en un video. Ay, hermana. Mr. Don Luffy, perdóname. Pensé que eras gallina. Pues es que todo mundo dice. Vane, ustedes son hermosas. No hagan caso de los malos comentarios. Con la bicha y la Vane, no. Y la queso, pluma. Ando cenando, Vane. No tienen hambre. Pues sí, Beli, pero qué haces. Pero no hemos comido. Dímela, Gali, ya se va. Es tú, Ben. Gali, despídete. Sigan en el canal a la bella Galilea. Ven, diles. Diles, Gali. Sigan en el canal a la bella Galilea. Saludos. Que te sigan, dile en dónde. Sí, diles, por favor. Ay, ahora. Ya le urgí, ya le urgí se a poner un yérimoá. Dice, ¿qué tal la ficha, hermanas? Está bien solo, hermanas. Vane, ya las robustas han dicho que todo un malentendido y que la crica está inventando todo para hacer polémica. Viste Don Luffy bien piti en todos los canales. Así mero, mi Vane, ya les advertimos sobre aviso, no hay engaño. Pues no, yo no sé si les doy un machetazo o qué. Sí o no, bicha. ¿Quieres? Mira, me caí. Miren la bolsa de la bicha. Mira, me caían. Párate, bicha, para mostrarles tu vestido. Es un azul, ya no es negro. Finamente. Hazte más para allá, bicha. Ya no es negro. Miren, ahí está la bicha. Voltea, bicha. Miren. Ahí está la bicha. Una vueltecita, bicha. Ahí está el vestido de la bicha, para que vean cómo está el calor en Guadalajara. Ay, hermanas, en la tarde estuve haciendo un calorón, ¿verdad que sí, bicha? A 95, bicha. Ay, estaba haciendo un calorón, hermanas. Yo hasta me levanté con el... Ni el ventilador me hacía justicia, se los juro. ¡Uy! 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 Hermanas, yo estaba bien... A mí me acalora. Va. Oye, me da risa siempre que le... Mane, ¿cuándo haces un video haciendo de cenar, Zafiro? ¿Un día te estás, hermano? ¿Qué? Oye, Vanessa. Cuando, cuando estás... Cuando estás haciéndolo en el carro, en estos tiempos. ¡Ay, mija! No, ayer así estaba en la camioneta. ¡Pa, pa, 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 pa! Y le dije, ¡ya! Estaba sudí, sudí allá arriba. Ay, yo lo que le dije, siente la camioneta. Y yo casi no me gusta mi camioneta, porque luego me sacan a cagada y empieza a oler y luego siento que voy a manchar mis asientos. Por eso casi no me gusta la camioneta. Ah, ¿por qué? No, no, no. Por eso la camioneta no más puro chupirulo. Pero así ya cuando así, le digo, no, mi hijo, es que aquí no, porque imagínate, le sacan la mierda aguada y... Ay, no, 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 no. La camioneta... Es raro cuando yo así, pero ayer que andaba bien heidi en la montaña con esos verdaderos pedotes y que... No, hermana, no, vamos al hotel, mi hijo, porque ahí si me haces el... Saca la kiki nigri, pues ahí me puedo lavar, pero acá no hay camioneta. Van, es difícil el primer día cuando empiezan a hacer tapus, o sea, el primer sexo con el viejo que te pague. Sí, hermana, porque te da vergüenza, porque no estás acostumbrada, pero ya después que le agarras el hilito, qué verdad, y qué nada. Pero, hermana, todas somos frutas, y la que no es puta, no disfruta. Mira, la que ya se está acostumbrando. Y la chica plástica me mandó el poquito, gracias, ya vende, poquito en poquito, te va llenando el cajoncito. ¿Y quién es la chica plástica? La chica plástica, fantástica. Hermana, se es porque no es súper chas, mándenme más, hermana, que estoy bien emocionada. A ver, déjame ver, ya no me va a ir allá, como ya le dije al viejo, ya no me mandó mensajes. Ya no. Y mira, ahí no tienes fotos de... No más. No más no te escriben. Mi amor, entonces déjame ver, a ver qué mientas, agarro aquí, y ya te aviso cuando vaya para allá, porque, este, a ver qué sale, como ve. Hola chula, buenos días. Ahí ya llegó la capricho. A poco. Ahí ya se bajó bien taxi. Si burlan de dos manos, cabezas, ni modo, ya les alventieron con la bichano. Hola telas, 369, dice Mr. Don Rufi. Un sacar la caca negra, dice Julio G. Ponerse a Yerimua es que se droguen, se coloquen. Ajá, así es. ¿Qué se pone un... ¿Qué es ponerse Yerimua? Ponerse bien fumado. Sofía Yerimua es como drogarse. Pues no. Van, ahí no hace frío. No, hermanas, aquí está haciendo un calor. Si en la noche es cuando refresca, cuando verdaderamente refresca. ¿Qué hora es allá? ¿Qué hora están aquí, bicha? ¿Qué hora están aquí? Este, son las 3 y 45. 13 y 45, 15 para las 4. Ay, de vida, ya van a ser las 4. A bicha la andan buscando Bukel por ser de los Maras. Jonas, chica plástica. ¿Cómo que Jonas? No entendí. ¿Cuál Jonas? ¿Quién es ese hermano? No sé. Bicha, señor compel. Oye, tú me estabas platicando el otro día que tú conociste que Bukel cuando tú vivías allá iba a comer a tu casa antes de ser residente. No. Tú me dijiste, mi hijo. No. ¿Nunca le invitaste a tu casa a comer? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Te cae mal el señor? No, no me cae mal, pero no. Yo pensé que sí le vas a invitar a comer. Ni tu mamá le hizo unas popuzas, nada. ¿Sí le gustará una de las popuzas? Sí, porque es salvadoreño. ¿Él es salvadoreño? Un presidente tiene que estar del país de donde es. ¿Sí? A conocer. ¿Y crees que haya comido popuzas? Sí. ¿Tú no le llevarías unas popuzas hechas por tus manos a Bukel? Que le dijeran, Bukel, te traje una ofrenda, unas popuzas. No se puede porque él anda, 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 es bien creído. ¿Es bien creído? Ajá. Pero le ayuda a mucha gente de alguna. Sí, pero no le llevarías unas popuzas. ¿Crees que se comería si tú le llevarías unas popuzas a las tiraran a la basura? Las tiraran a la basura porque allá los homosexuales no son bien. ¿A poco? ¿Pero crees que a Muguel también se vería bien? ¿Por qué crees que no estoy allá en El Salvador? No. Porque hay gente bien cumplida. Pues ojalá ya cambien las cosas con todo esto, hermana, que ya estamos más visibles. Aquí sí, ya te puedes casar y ya te dicen, mija, y ya te puedes cambiar el nombre. Ya te dicen, ve, maricón. Y ya te puedes cambiar el nombre. Dice, cuéntanos la vez que te pegaron bien, bien, y con quién van y cuándo, ¿quién? ¿Quién te pegó? ¿Cuándo hacen video haciendo pupusas? Ay, la bicha no más me dice nunca hace nada. Con allá que la Ferrari hicimos su busa de la... Pues tú, vaya, pero acá no hiciste, no, acá no hiciste. ¡Alejandra! ¡Ay, lo odio! ¿A dónde vas? Ya quedaron todos bien, no, ustedes dos. No, pero ya quedaron bien. ¿Más sí? No. Ya nada que ver de así. Aún hay homofobia en El Salvador, dice Manny, que si hay una hay mucha. Uy, el doble. Sí. El triple, el millón de veces que aquí. ¿A poco? Allá no te puedes casar, no te puedes cambiar nombre, nada. No puedes hacer muchas cosas. No. Esencia de lucha. ¿Y por qué? Porque como allá no hay ley de identidad de género. ¿Y por qué no la hacen? No se puede. No se puede tocar. ¿Eh? El tipo de gringo fue en Uber y se paró fuera de su casa en Uber y entonces el hijo se regresó y se paró la patrulla y al cierre ira corriendo por la otra. ¿Cuál gringo? El vicio del gringo de allá. Ah, que vas para hacer una chupadita. Ajá, y no quiso el viejo perro. Y te viene este bien el de dos. Te dije al caipo. Ay, pues dos, 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 y va a la otra vez donde viene. Miren la capricho, se ve buena, ¿eh? Miren ahí está atrás. Saluda. Sigan alejando a la capricho en su canal que se ve buena. ¿Qué color es tu vestido? Rosa palo. Rosa palo. O palo de rosa. La Michelle Vallarta no está aquí. Un pelearse con la capricho. ¿Quién se está peleando con la capricho? La vez que un ejecutivo te pagó el poquis. Bien, Monserrat Bloss. Van a que horas terminas de trabajar. Saludos a la bicha y a ti. Saludos. Pues cuando haya más. Oye, Vanessa. Es que estoy pensando vender la caricia. Tengo buenas propuestas, pero me da miedo porque siempre he sido de un solo novio. Ay, pues pendeja, hermanas. Pues pendeja. ¿Tú también has ido a un solo novio? Sí. ¡Hora! La bicha hoy está promocionando chips de Telcel con ese vestido azul. La capricho está bella. Se ve buena también, la capricho. Abusada, capricho. No te vayan a sacar el machete. Ay, llora. ¿Eh? De cel. De cel. A ver, hermana. De cel. De cel. De cel. De cel. De cel. ¡Hora! ¡Hora! Hermanos, ¿qué creen que ya nos vamos a despedir porque tenemos que trabajar? En el 2023 tenemos que ser de 5. Pues, ¿no? Mariseli, hola, linda. En el 2023 tenemos que ser bien putas, hermanas. Todas. Este 2023 tenemos que ser bien putas y el 2024 reputas. Así que póngase perra. Póngase perra. Y cobre. No sea puta gratuita. Porque no. Ya no te ha ido a lajar el pelo. Ya no te ha ido a lajar el pelo. ¿Eh? Ya no te ha ido a lajar el pelo. Ya no te ha ido a lajar el pelo. No, hermano. La Fanny o Tiffany. O Tiffany, algo así. No, porque ya este... Ay, ahora que Tiffany la no me ha dicho que... No, porque... Este, ya se vienen las lluvias, hermana. Y acuérdate que en lluvias yo me empeluco. Porque se te esponja bien que el pelo. Ay, eso. Se van a salir las filas a la capricho. No, otro poquito más, Vane Rosa Delgado. Ay, hermanas, pues es que ni dejan el line y me desbloquean en su pelo. Cuatro, like, te dejado. Ay, hermana, no va ni siquiera ni la mitad de las personas que están aquí. Y cuantas son... Unas historias de los esposos de la bicha. Rosa, ¿de dónde eres linda? Jorge Martínez. Si me encuentro la bicha machetes en la calle, sí me voy corriendo porque más vale aquí corrió. Que aquí descuartizó la bicha. Ahora, hola, lindas. Yo sí, Vane, gracias. Rosa Delgado, pues tú sí, pero muchas personas no, hermanas. Y a veces eso es lo que me da coraje. Que cuando menos no me manden el superchapero que sí me dejaran en la hermana. Porque mira, quieras que nos están entreteniendo en su casa, se están riendo de lo que estamos diciendo. Y cuando vas a rifar. O sea, tengan poquita consideración de que pues nosotras también, miren. Ahorita estamos perdiendo el estar ayer en la esquina abriendo la bicha. Sí, pero no van ni la mitad, mira, de las personas que están conectadas. Entonces, nosotras estamos como quien dice aquí platicando con ustedes. Y ya no estamos poniendo atención en la frutería, hermana, por estar aquí. Entonces, pues dejen su like, es lo que en el superchat. De verdad que... Ya los vamos. No podemos estar como que o cargo a la virgen o trueno a los puentes. Oyes, Vane, no ha pasado en vender ropa interior. Usada, hay muchos viejos que la compran. No, corazón. Vane, ¿qué le pasó a Joana antes? Antes salía mucho. Es que Joana ya trabaja como balasca. De veras, capricho, ¿para dónde trabaja Joana? ¿No trabaja? Ah, que no está trabajando. Hice la capricho. Si entonces, hay que dejarle. Apoyemos con una vana, un like a Vanessa. Sí, hermanas, apóyeme con un like. Buenas, hermanas, pues ahora sí, yo ya me despido. Nos despedimos. Vamos a ir a trabajar. Vamos a ir a trabajar ahora, sí. Espero que les haya gustado. Y pues a ver si, aunque sea, antes de irme a algún chupirún. Les mandamos muchos besos. Vamos a grabar mañana a la misma hora y en el mismo canal. Pero dejen su lado, ya, hermanas, de verdad. Apóyeme, porque también esto es un trabajo, la verdad, sinceramente. Y pues aquí nos tienen a todo lo que da. Nos despedimos. Les mandamos un beso a lo verdaderamente grandísimo. Como los despedimos, la bicha y yo también se despide. Desde allá se despide. Alejandra la capricho, alejante la capricho, despídete. Allá se despide la capricho porque ya está esperando el verdadero ejecutivo. Ay, mira la bicha. Si te cabe bicha toda. Se me alquita la boca, bicha. Bueno, man, es suerte que te vaya bien. Gracias, Ana. Antes de irse, por favor, les suplico. Les pido, por favor, que dejen su like. Y si ven algún video que les guste, me puedes bloquear el superchada aunque no esté en vivo. Sale, les mando muchos besos y bendiciones. Y pues, hermanas, vamos a ver si trabajamos. Adiós, compás. Adiós, compás. Adiós, compás. Bye. Cuídense la panocha y el pitillo viejo y peludo que tienen. Bye. Y la panochilla requesuda. Bye. Ay, chalmana. Adiós, compadre. Ya se quedó. Es lindo.